Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Hoy te vamos a presentar a las golondrinas de Once. Son los manteros que buscan salir de la crisis, escapando de la policía. A veces me canso más de correr que de trabajar. Se esconden entre los contenedores o peligrosamente entre vehículos que dejan una distancia. Toma eso, mirá, mirá, ahí están. Levantando, menos de 5 segundos, es lo que le ponen y se van. ¿Cuántas veces te tuviste que mover hoy con el tubo? Hoy como 10, 15 veces. Ahí, patrullero, 16. Hola, ¿cómo está la venta? Sí, la venta está para atrás, no pasa nada, no hay nada, no se vende nada. ¿Cuánto vendés en un día? Un día ahora, ¿cuánto me gano? Ponele, vendo mil pesos. Y de ahí de mil pesos, mi ganancia son 400. 400 pesos por día. Pero, ¿qué cambió, digamos, de cuando eran efectivamente los manteros, había muchos, ahora qué? Ahora hay mucho más. Antes nosotros, cuando teníamos los puestos, eran los 1.500 ambulantes, y ahora hay 5.000, ponemos. ¿Qué hacías antes? Toda mi vida trabajé. ¿Tu rubro siempre fueron las medias? Siempre fueron las medias, boxers. Con todo el tema de los manteros que se fueron, se habla de las golondrinas, como que están listas para salir rápido. Obvio, estamos atentos para salir corriendo, porque tenemos que salir corriendo, porque donde nos agarran, nos pelan. ¿Cuánto tardás en levantar? Yo, mirá, yo como ya tengo experiencia en esto, yo, es rapidísima. Yo lo veo y yo corro, vuelo, vuelo. Nosotros estamos a la frente arriba, a ponerle el compañero, mira de allá, los que vienen de allá de Mitre. Yo tengo que estar mirando los que vienen de acá, de paso. Ya estamos alertas. Yo lo agarro así, desde ahí. Sí. Lo levanto y me voy yo. Vos acá, ¿cuánto tenés de mercadería? Yo acá, por donde le tengo ocho mil, diez mil pesos. ¿Cuántas veces por día te podés llegar a mover? Por día, por lo menos me muevo unas cien veces. ¿Cien veces por día? Y a veces hasta más. Yo a veces me canso más de correr que de trabajar. Y sí, porque tengo que cuidar lo mío, lo poco que tengo. Y a cada que me sacan, tengo que por ahí hacer préstamo a algún familiar, a alguien que me preste y empezar de nuevo. Y te pungean también, o sea, a veces sos víctima de... A nosotros no, porque saben que nosotros los conocemos, pero las fungas están cuando ellos andan corriendo a nosotros, las fungas se ríen de nosotros. Claro. Porque ellos andan pungeando tranquilos. ¿Nunca te pasó en esto de levantar, corriendo e irte, que vengas y haya otra golondrina, que ocupó tu lugar? Sí. ¿Y qué hacés en esos casos? Y no, y ahí le digo, yo la... Bien. Le digo, mirá, yo me pongo acá. ¿Te corres un pachito? Sí, sí, se corre y... O sea, nos tratamos de llevar bien. ¿Cuál es la diferencia de la policía si te agarra deambulando que si te agarra... Si te agarra corriendo. Si te agarra caminando vos sos una vendedora ambulante, ¿eso se puede? No, te saca también, te saca. Pero si vos andás, medias, 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 y vas caminando y no te mantenés. Te saca, te saca igual. Aunque dice que eso no lo puede hacer porque está ambulante, estoy caminando. Hola. Mirá, van a levantar. Mirá, tienen que levantar. Mirá, eh. Llegó la policía. Ahí está. Listo, levantaron. Cinco segundos. Fíjate, sándwiches, bolsa de consorcio, listo para levantar en dos segundos. Levanta, se va. Pareciera como que son pungas. No, son los manteros, hoy llamados golondrinas de once. Estamos en Castelli y Rivadavia, fíjate, ahí están. Ex-manteros, ven la presencia del patrullero. La vereda queda desierta. Nadie la ocupa. Cinco minutos. Desaparecieron y vuelven al lugar. ¿Cuál es la mayor amenaza? ¿La de los comerciantes o la de la policía? Policía. La policía. ¿En cuántos segundos levantás? Yo me demoro. ¿Y si te demoras bien y te llevan la mercadería? Ya me sacaron, me sacaron. ¿Cuál es tu situación ante la justicia? De poner un local, va, una manta o lo que sea, vendiendo mercadería. ¿Es delito o simplemente se secuestra y listo, en la página en blanco? No, 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 no. Se hacen una contravención. Dos contravenciones en realidad. Uno por vender y el otro por irte y volver. Vivimos, la verdad, con el corazón en la mano porque ponele, me pasa a mí. Yo tengo 53 años. Sí. No puedo correr, tengo artritis, entonces estoy así, pum, pum, pum. Veo una cosa así, estoy asustada. ¿Está buscando? Vamos al rato y al rotón. Ni el ladrón es tan perseguido como nosotros. Se esconden entre los contenedores o peligrosamente entre vehículos que dejan una distancia. Mirá a la chica entre los dos contenedores, intentando que no se vea que tiene mercadería. Usan los contenedores de basura como refugio. Es casi esconderse para poder trabajar. Yo soy de Merlo. ¿De Merlo? ¿Y qué viniste? Vamos a laburar. ¿Qué es laburar? Laburar, mire. ¿Estás a la casa de qué? Venimos a dar una batijina ahora. ¿Para qué esto? ¿Eso es cuando lo vendemos acá? No, nosotros lo vendemos. A este le ponen la riñonera. ¿Se dieron cuenta? Quedó más que clara la situación, ¿no? Acá la situación de fuga iguala al que intenta vender con el que intenta la riñonera. Es difícil laborar así, es como un mostrador ambulante. Sí, me va angustiando. Si vos te agarran caminando con esto así. Caminando no es delito. No, no, no. Te sacaron mercadería. Te supuestra que te comienes a tener mercadería. ¿Cómo? A 200 pesos. ¿Cuánto tenés? No, yo me estoy mal. Aquí me robaron aquí hace dos semanas. Yo pensaba que era en Venezuela nada más. Pero no es en Venezuela, aquí también. ¿Qué pasa? ¿Te tenés que ir? Sí, claro. Porque están de civil. ¿Eh? Están de civil y bueno, me tengo que ir. Están de civil. Claro. Es muy difícil de tablar un diálogo porque todo es por segundos. Es casi como tomar contacto e irse. Vos la tenés más difícil, ¿no? En esto es más práctico. Esto mirá. En dos segundos se va. Yo también en dos segundos. ¿Eh? 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 Acá están todos acumulados en la esquina. Pero fíjate, usan las bolsas de consorcio casi como mantas, como lonas. Para exhibir la mercadería que venden, en su mayoría ropa. Pero no tiene mucho que ver con lo que antes era el mantero que te ocupaba casi el 60% del ancho de la vereda. Acá en Bartolomé Mitre y Perredón pasa otra cosa. Ya no hay mantas. Ya la mercadería ni siquiera se exhibe. Directamente está como dentro de una bolsa de consorcio. No sabe. Abajo por ahí está el producto que la gente está buscando pero no lo pueden ver. Y hay que ver cómo se establece el vínculo, vendedor, comprador, porque es todo por flash. Yo, por ejemplo, vendo auriculares. Cuando hice la constitución, los auriculares no existían. Los cables USB no existían. Esos son baratijas. Son cosas que no afectan una tienda de ropa. Yo lo pago 140 de costo y lo vendo a 200 pesos. Lo compro en el mayorista con ticket, con IVA, con IVA, con impuestos. O sea, que yo pago el 21% del IVA. No es que estoy evadiendo impuestos o no estoy pagando impuestos. Estoy haciendo un pasamano con la gente. Gano 40 o 50 pesos por pagar auricular. Si yo vendo 10 auriculares, pongo 300 pesos. Y tengo que estar todo el día corriendo, yendo y viniendo para poder vender 10 auriculares o algún cargador o algo para el celular. Son auriculares, cositas para las UDES. Esto no afecta a ningún local, ningún comercio. Y la constitución dice bien claro que no tiene que ser una cantidad excesiva como que afecte un comercio. Esto es para la vida diaria. Mirá a lo que lo vendo. A 100 pesos. Si lo pago a 80 pesos, le estoy ganando 20 pesos. No estoy ganando nada. Entonces ellos piensan que uno acá se hace millonario o tal. No sé qué es lo que piensan. Yo ando con todos los tickets de compra. Tengo todos los papeles ahí. Hace dos años y medio cerró la fábrica de textil. Entonces quedamos afuera. Busqué trabajo, no encontré más en blanco. Lamentablemente tuve que hacer changas donde no podía cubrir el jornal. Entonces me dediqué a vender así, en ambulante. Hoy en día vendo son heladitos de fruta. Se llaman marcianitos. Tenemos así todos los sabores. Chocolate, kiwi, mango, maracuyá, frutilla, uva, leche. Esto por ejemplo es de chocolate. Tiene esencia de chocolate, agua hervida, chocolate, leche y azúcar. Tenemos que batallar, tenemos que seguir adelante. Vendas o no, tenemos que estar en las mismas. El que vende chipás está todo el tiempo en movimiento. El vendedor ambulante no te puede venir a decir, no podés, no sos mantero vos, para la policía. Te sacan. Y decís, sacame uno, déjame. No. Un chipá, un... A veces te dejan. ¿Hay policías buenos y policías malos? Sí, hay de todo. ¿Qué fue lo peor que te pasó? Sí, me sacaron como 20 veces ya. Sí, hay que salir si no te sacan. Sentís que te estás escapando como si fueras un ladrón y en realidad sos un vendedor. Y se siente así. Se siente así. Igual la burla. ¿Cuántas veces te tuviste que mover hoy? Hoy. Hoy como 10, 15 veces. Ahí, patrullero, 16. No se vayan. En el próximo bloque, hay más la 12. Se generó una movida. Sí. Los cojizos son lo negativo. Están tratando de hacer los pobres contra los pobres y no es así. Estamos en Castelli y Rivadavia, fíjate. Ahí están. Ex-manteros. Ven la presencia del patrullero. Bueno, la vereda queda desierta. A veces me canso más de correr que de trabajar. Toma eso, mirá. Mirá. Ahí están. Levantando, con menos de 5 segundos, es lo que le ponen. Y se van. Están buscando. Se generó una movida, como que ellos son lo negativo. Es esto que se instaló de que el mantero no, la venda de ambulantes no. No, ¿sabés qué? Parece, viste cuando te muestran en otro país, las persecutas, viste que persiguen a la gente. La triple frontera, que están todos yendo y viniendo con bolsa. Tenés que estar moviéndote, no podés estar estacionado. Pero hay que seguir una regla, si no te hacen lo que quieres. Pará, pará, pará. Yo no digo que esté mal, pero tiene que haber una regla para seguir, si no todos hacemos lo que quieren acá. Acá vienen todos, hacemos lo que queremos. Hay gente que está laburando, es la ley del último recurso. Perfecto. Yo vengo acá con un arma te robo. Vengo acá, me pongo y vendo. El que tiene un local, también está pagando impuestos. Yo trabajo de los 14 años, tengo a mi sobrina, en casa todos laburamos. Está bien, uno a veces no llega así, pero te le doy la razón en todo el mundo. Pero lamentablemente es un país donde hay que trabajar. Muchos no quieren y otros sí quieren. Es una pelea constante, es como dice la señora. No hacen peleas entre nosotros. A ver, pará. Acá Hugo se intentó dar una solución que fue un predio a pocas cuadras. Es un chiste el predio. A ver, hay que buscar la manera. Yo no te digo que no, tiene razón también. Pero hay que buscar la manera de todo estar de acuerdo. Yo entiendo al que tiene un negocio, al que tiene que pagar. Pero el que no puede, ¿qué hace? ¿De qué vive? ¿Qué te genera ver que están con las bolsas como una procesión? Me da mucha pena, me da mucha pena. Parece una guerra. Porque están tratando de hacer los pobres contra los pobres y no es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calentita la empanada. Calentita la empanada. Calentita. Calentita la empanada. 25, pa. 3 por 70. De todo vende. A veces vende hasta que más. ¿Una rosita? 70 más. Dale. Yo era chofer y bueno, lamentablemente la situación económica me llevó a estar acá. Todos los días. Aparte de vender empanadas, tengo el puestito de flores. Y si se sumara algo más, también lo haría. En realidad, una sola cosa hoy en día no te sirve. No podés. Lo que laburás no te alcanza. Entre las 9 y las 10 de la mañana, ya abro el local, saco las flores. Después armo acá. Y bueno, después ya me quedo todo el día. Tiene su época. Las plantas, las flores. No se vende todos los días como se vende antes. Viste, uno siempre busca la monedita. No es que te salvás, pero a veces por ahí no te la deja las flores y por ahí te deja un poquito esto. ¿Qué se vende más? Y se vende más empanadas. A la tardecita que la gente vuelve a laburar y hasta que esté el papel en la casa, una empanadita, una o dos empanaditas se comen. Va a ir calmando a la bestia. Calentita la empanada. ¿Cómo te va? Tenés 3 por 70. Le pongo un sobrecito. 7, 3, 10. Gracias, buen provecho. Ahora de la empanadita vamos a pasar la parte de las rosas. Esto yo lo conservo acá. Este es un freezer que está en enfriador de botella. Vendría a ser que toma como una temperatura de una cámara. Acá tengo las rosas importadas. Rosa, claveles. Son las rositas, ¿ves? Perfecto. Más o menos de costo, un paquete te sale 850 pesos. Tiene dos docenas. Yo te digo, yo le gano más plata vendiéndola a 20 pesos que vendiendo una rosa importada a 70. Y yo la tengo barata. En otras zonas está entre 100 y 120 una rosa importada. La gente no te puede pagar una rosa a 120. Le ganás menos. Buenas tardes. ¿Una rosita? 70 más. Vale. ¿Media docenita? 400 la media más. Mami, tengo unas tarjetitas que van sin cargo. Dale, entita la manada, ¿eh? Ahí le puse un felicidades, ¿eh? Esa tarjetita va sin cargo, ¿eh? Cortesía al ferrista. En capital, este te sale 700 pesos. ¿Barato? Ahí está. Si me dan a elegir revender empanadas y vender flores, me quedo con las flores. ¿Por qué? Porque las flores siempre se venden flores. Sí. Y aparte tienen sus fechas claves. Esto yo me da solamente una moneda. Pero de quedarme me quedaría con las flores toda la vida. ¿Qué ha pasado de que por ahí viene uno, te compra dos o tres empanadas, ve que tiene flores y te lleva las dos cosas? Sí, 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 sí. O por ahí le estoy armando flores y mientras espera se come una empanadita. Sí. La guita que yo hago en el día, por ejemplo, juntando lo de las flores y juntando lo de las empanadas, se guarda un poquito. El otro poco es para comprar comida. Como mínimo, tres gambas para arriba gasto yo. En casa somos cinco y a veces siete para comer. Un poco se guarda para volver a comprar y otro poco, bueno, para poder pagar la luz, el gas, que es lo que más cuesta sumarla, ¿viste? No llegué a pagar la luz, no llegué a pagar el gas, impuestos, el agua dejé de pagarla, porque no llego a pagar el agua. No tengo medidor, no tengo nada. Lo que estoy haciendo es solo para comer y ahí mantenerme, mantener mis hijos, mantener mi señora. Y otra cosa no sé hacer. Y otra cosa no sé hacer. Y otra cosa no sé hacer. Llegamos a Benavides, a un barrio encerrado por barrios cerrados, los más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. Se llama La Mascota, pero no es tratado con mucho cariño. Un barrio cerrado, está cerrado por el cambio, privado de todo. Acá el gas está no una cuarta y media, sino a una zanja y un paredón. Así es. ¿Es verdad que la tarifa de los parrios privados es más baja? Es más baja. He visto boletas de 500 pesos. La teoría del derrame dice que cuando le va bien al de arriba, le llega al de abajo. No, no, le llega al de abajo. Le llega a gotitas. Es imposible. Es imposible todo. Todo, todo muy difícil. Tantos barrios que hay por acá, ¿generan trabajo? No, muy poco. Antes acá en Newman andaba, pero de Cádiz, más de otra cosa no. ¿Y ahora qué pasa con los Cádiz? Y ahora andan con carritos, así que ya ni los Cádiz trabajan. Bueno, cuando empezó a ver que hacían tanto barrio privado, decían, bueno, acá, puente de trabajo para todo. Pero no, no es así. El que tiene un antecedente penal no puede entrar a trabajar. Que haya caído una vez, ya tengo que sacar una bicicleta. El que tiene un antecedente penal puede comprar. Exactamente. Y varias propiedades. ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste un mango a...? Tres y medio, cuatro. Mirá, me falta la puerta de atrás que no la pude comprar. Acá todavía una puerta vale 10.000 pesos. ¿A la noche queda abierto? No, no, lo cierro con una madera ahí, pero la pierna la puede comprar. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Hasta la semana que viene. No, no, lo cierre con 10.000 pesos. ¡Suscríbete a Rocket. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.